Ahora que entramos en matrimoniadas ¿Es una sección? No, no, no Te da pereza hacer secciones Lo he notado hace semanas ¿Quieres que hablemos de eso? Matrimoniadas no me apetece hacer Pero no es matrimoniadas, hombre, dile cosas conyugales Costumbrismo conyugal Vale, si el título me gusta, sí ¿Otra flota? ¿Qué pasa? ¿Regalaban flotas? ¿Regalaban flotas hoy? Eso no es una canción, eso es una cople, hombre Quita eso, que se le ha pegado el dedo a la flauta Quita eso, una mala persona, hombre Esto sí, ¿eh? En la cadena ser CC Casi CCC Que es otra marca muy buena Caraculo De cursos a distancia y de regalón Una guitarra española Como esta Pero no es CCC, es CC Vale Que es cosas conyugales Es que no era eso Era costumbrismo conyugal Perdón Para una sección que le pongo el título yo Sí La cadena ser Que angustia Costumbrismo conyugal Sí Conyugal Conyugal Eh... ¿Sabes qué me hace a mí, mujer? Que me gusta muchísimo Buenas tardes Buenas tardes Bienvenido Que me hace una cosa que me gusta muchísimo Sí, a mí también Y es que... Y es que... Como si no hubiéramos dicho nada Es patriarcado esto, ¿eh? Estos chistes que haces son patriarcado Lo sabes, ¿no? Pero y lo que están funcionando Sabes que estás jugando Y el éxito que estamos recogiendo con eso Es patriarcado todo, ¿eh? Ya, ya, tío Bueno, que lo sepas Yo no entro en este juego, ¿eh? Vale, vale, vale ¿Lo sabes? No, no, tú no entras Tú no Porque no me sabes Pero es patriarcado, ¿eh? Estás cosificando a mi mujer No, ¿yo? Sí Que va Bueno Sería la última mujer a la que cosificaría Cállate un momento Vale Cuando explicamos algo Cuando me propone algo O sea, hace una proyección de futuro Sí Hace como una simulación de todos los posibles... Escenarios Escenarios Entonces dice, por ejemplo Llamamos a Marisa para quedar el sábado Entonces ella podría hacer algo así como Claro, pues sí, mira Eso es tan fácil como llamarle y decirle ¿Quieres quedar el sábado? Que te dice Sí Quedamos el sábado Que te dice no Pues entonces que te proponga otro día En el que podamos quedar Y entonces va abriendo todos los abanicos Pues sí Sin haber llamado todavía Incluso haciendo voces del interlocutor, ¿sabes? Que te dice Sí, pues puedo quedar Entonces ya miramos la hora Y va avanzando así Y a mí me encanta eso A veces acaba y le digo ¿No podrías dibujarme un poco más el futuro? Porque es como Minority Report ¿Sabes? Te pones delante de una pantalla imaginaria y va Bueno, bueno, ahora pasará esto Puede pasar esto En caso de que se abra esta posibilidad Se abriría, se bifurcaría Entonces más Qué bueno, tío Y le mete narración también Es decir Sí, sí, sí Es buenísimo ¿Dice que no? A lo mejor dice que no Porque claro, como no está muy bien con su marido Es buenísima Porque su marido a lo mejor ese día Va abriendo un fractal Va fractaleando Y entonces tú Se te pasa las ganas de llamarla también, ¿no? Sí, pero también te da mucha más seguridad Porque sabes que cuando la llames Lo vas a tener todo ensayado ya Ya Yo creo que es porque cree que yo no sería capaz De mantener una conversación Por mí mismo Si no estoy tutelado Me ha gustado, me ha gustado esto Claro que te ha gustado Pues nada, hasta aquí la sección Costumbrismo conyugal